Un llamado a mantener la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro hizo este miércoles la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, en el Congreso. Hay señales de que ahora va a empezar a usar su poder militar y armas y lo que vemos en la televisión es en realidad mucho peor. Es una situación terrible por lo que tenemos que poner tanta presión como podamos sobre Maduro. Solo quieren ser escuchados. Cuando cualquier gobierno no escucha ni cuida a su gente, el conflicto surgirá. Es una correlación directa. Durante la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Haley aseguró que llevará el tema de Venezuela nuevamente al Consejo de Seguridad del Organismo Internacional, al tiempo que criticó al Consejo de Derechos Humanos por no tomar medidas frente a lo que sucede en ese país. El problema es que el Consejo de Derechos Humanos nunca condena a Venezuela porque Venezuela tiene un puesto en el Consejo junto con Cuba y Arabia Saudita y China y muchos otros. Haley también se refirió a los recientes acontecimientos en la capital venezolana y expresó preocupación ante la reacción del presidente Nicolás Maduro. Y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas. No puedo llamar suficientemente la atención sobre lo que el pueblo venezolano está pasando y cómo estamos viendo cada vez más agresión de Maduro. Si usted escuchó su discurso de ayer, él está diciendo que va a usar acción militar, está diciendo que va a ser más agresivo y culpa a los manifestantes por intentar derrocar a su gobierno cuando todo lo que quieren es una verdadera democracia. La embajadora indicó además que Estados Unidos está analizando sus políticas en la ONU para responder si la situación en Venezuela sigue empeorando. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.